Te saludo, Sole. ¿Cómo estás? Hola, Leti. ¿Cómo estás? Bueno, hermosa presentación. Gracias. Ay, bueno. No, por favor. Bueno, un placer tenerte nuevamente acá. Creo que, bueno, yo no sé si es así, pero me parece súper importante esto de la planificación fiscal. Yo, Casa Herrero, cuchillo de palo, soy la menos indicada para hablar porque soy un desastre con la planificación fiscal y con los impuestos. Así que, bueno, en principio, contanos un poco por qué es importante ser planificado en esta cuestión de los impuestos en un emprendimiento, ¿no? Bueno, te cuento, Leti. En realidad vamos a hablar principalmente de planificación fiscal para que todas las personas conozcan sus derechos y obligaciones y puedan tomarse de los beneficios que da la ley. Hoy hay muchos beneficios que otorgan a través de diferimiento en los pagos, reducciones de alícuotas, reducciones de tasas de interés en el caso que los necesites. Entonces, obviamente, tu negocio siempre va a tener un costo y va a tener un ingreso. El ingreso lo vas a dar vos por la cantidad de ventas o proyección de ventas que realices. Tu costo tiende a ser un costo fijo por el material que vos vas a usar para hacer ese producto o que vas a utilizar para dar ese servicio, pero hay un montón de costos variables que lo podemos ir modificando. Por ejemplo, esto que te cuento, tomarnos de beneficios para poder reducir esos costos y obtener más ganancia. ¿Qué es lo que vos querés? Vos querés tener, cuando vendés tu producto, el mayor de rentabilidad posible. Y no podés aumentar el precio porque en realidad tenés a otro prestador de servicio u otro vendedor que ofrece algo similar o que puede ser complementario o suplementario y que en realidad juega con esos precios. Entonces, ya que juegan con esos precios de venta, nosotros, al contrario, beneficiémonos en mejorar los costos para poder ganar más y tener más rentabilidad. Por ahí viene un poquito la charla de hoy. A ver, no te voy a enseñar a liquidar impuestos porque si no te tendría que decir, che, andate a la UNR, anotate en Ciencias Económicas y arranca la carrera. Exacto. Entonces, sería medio inútil. Sí te voy a enseñar algunos detalles como para que vos conozcas y sepas que existen. Después el profesional te va a orientar, te va a asesorar. Pero la idea es que vos tengas ese batallón de herramientas disponibles o por lo menos que vos las conozcas y después se van aplicando en base a lo que vos creas conveniente para tu empresa y en lo que el asesor o el contador te vaya también marcando la cancha. Sí, me parece súper importante esto que vos marcás. Bueno, siempre tener el respaldo de un profesional, que obviamente siempre la va a tener más clara que uno en estos temas, porque, o sea, yo, por ejemplo, como te decía, cero contabilidad, soy un desastre con los números, con la finanza, con todo. Pero, bueno, está bueno esto que vos hoy nos vas a enseñar en la charla bajado al emprendedor, quizás no con términos tan como tan profundos, tan técnicos, sino más bajados, ¿no? Que uno pueda entender y pueda decir, bueno, a ver, algo está pasando en mi emprendimiento, ¿por qué tengo más gastos? Como vos decías, me sale, no sé, estoy gastando mucho, tengo muchos gastos en esta, no sé, yo, por ejemplo, tengo una plataforma para mi página web, tengo, no sé, diseño con Wix, por ejemplo, que lo hablábamos el otro día acá. Entonces, son costos que a veces uno no lleva el control y a la larga dice, estoy perdiendo. ¿Pero por qué estoy perdiendo? Porque a lo mejor no estoy haciendo esta planificación, ¿no? Exacto. Estás aplicando mal el costo. Muchas veces pasa eso. Una de las cosas que se da en estos talleres que nosotros estamos trabajando es la aplicación. Acá son más talleres prácticos que teóricos. Bien. Yo te doy la información, pero es un ratito. Después apliquémoslo porque si no, no sirve. O sea, para teoría, búscate por Google, ¿qué querés que te diga? Sí, 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 tal cual. Pero acá lo que nosotros buscamos es que vos practiques y veas en la práctica qué detalles son de los costos, qué detalles son de los costos variables. Si estoy aplicando bien mi costo a ese producto, porque muchas veces hay productos que no dan pérdida. ¿Pero qué son? Son caballitos de batalla, que si no lo tenemos, no podemos salir a vender otro producto. Entonces, hay que conocer en qué medida se pierde y en qué medida se gana o este costo-beneficio. Perder para ganar más, ¿sí? Pero, bueno, hay que monetizarlos, hay que mostrarlos y que saber cuánto vale cada cosa. No solamente eso. Vamos a hablar también de un montón de proyectos y programas que se dan a nivel nacional, provincial, que nos van ofreciendo o determinadas instituciones gubernamentales, que nos ayudan a ofondearnos a través de fondos con tasas subsidiadas, o nos ayudan a capacitarnos en determinadas funciones. Hoy se está trabajando muchísimo y a muy bajo costo con las TICs, que son las, vos me vas a ayudar en la otra. Las tecnologías que se aplican para procesos. Exacto. Hoy el Estado está invirtiendo mucho en capacitación, en investigación y desarrollo. Entonces, ahí hay que apuntar, porque si el emprendedor busca esa modalidad de comercio, lo que se puede hacer es acercarlo a alguno de estos programas, que pueden ser a través de subsidios o a través de capacitaciones. Nosotros le damos el marco legal para que él se acerque y después obtener esos beneficios, que pueden ser en reducciones de impuestos, en fondos para invertir en tu negocio, hasta fondos de capital. Hoy se están hasta fondeando ese sistema. Vos querés arrancar como emprendedor en algún trabajo que hoy encima se está dando. Vos imaginate que producto de esta pandemia, muchos chicos jóvenes que a lo mejor se hacían la diferencia de su ingreso, o sea, arrancaban en el mercado laboral trabajando en un bar o haciendo algún tipo de changa, hoy eso no lo están pudiendo hacer. Entonces, lo que tienen que hacer es rebuscársela por otro sistema. Por eso se ve tanto este boom de las páginas a través de Instagram o de TikTok, donde venden productos o ofrecen servicios. Y, bueno, para esos chicos hay un fondo que se llama fondo semillero. Te dan un ingreso, que es un subsidio de capital, después vos lo vas a reintegrando. Pero, bueno, tenés que mandar un proyecto de inversión, mostrar en qué lo querés gastar, si ese proyecto es capitalizable, o sea, si te va a generar un ingreso futuro. Yo creo que para los chicos hay un montón de cosas para hacer. Mira, hoy tuve la reunión con un chico joven, 17 años, todavía no está en el circuito comercial, pero ya está haciendo negocios y es negocios en el extranjero. Qué bueno. Está trabajando en plataformas de Estados Unidos. Y obviamente recibe un dinero por eso, porque cobra por eso. Y en dólares, imagino. Bueno, hoy tuvimos que armar un marco legal para que él pudiera blanquear en Argentina ese ingreso de una fuente extranjera. Qué bueno. Y se está dando mucho en chicos jóvenes. Lo he visto, por lo menos ya en lo que va del mes, ya hemos hablado con cuatro de ellos. Mirá qué bueno, Sole, qué dato, qué dato interesante, sí. Sí, sí. Y, bueno, súper útil esta información que vas a dar hoy. Entonces, en este taller, ¿en qué horario es? ¿Y todavía hay posibilidad de inscribirse? Hay posibilidad de inscribirse hasta las 15. Sí. El taller, bueno, como comentamos en otras oportunidades, son seis jornadas. Las jornadas están grabadas, por lo tanto, bueno, arranca a las 19 horas, ya claro. Son de una hora y media aproximadamente. Y la idea es que si la persona, por ejemplo, hoy día miércoles no se puede conectar en ese horario, que se quede tranquilo porque mañana, por cerca del mediodía, esa clase va a estar entregada en una plataforma. Y si la persona quiere adquirirla, puede adquirirla en el momento que desee y la tiene a libre disposición. Son a través de YouTube, se pueden ver. Obviamente es un YouTube privado porque se entra con código, pero lo pueden obtener a través de esa plataforma. O sea, que no es algo que si yo me la perdí hoy, no la voy a recuperar. Es más, podéis comprar el taller completo donde el miércoles pasado arrancamos con Ivonne Candapay, que fue una coach ontológico profesional. Nos dio una charla de cómo escuchar, las escuchas activas, la inteligencia emocional y racional que aplicamos en los negocios. Sí, súper linda la vi. Hay un montón de cómo esto de negociar los descuentos para nuestros clientes. Así que fue una muy linda charla. Ahí se extendió, no nos aguantó, no pudimos meternos dentro de la hora y media. Y bueno, pero pasa, pasa. Pero fue muy linda y bueno, fue muy provechosa. Sí, estuvo buena el abordaje este de cómo escuchar a tu cliente, cómo tratar de entenderlo. Bueno, y esto, toda esta formación integral que ustedes proponen en este taller me parece súper interesante, ¿no? Todas las perspectivas que se tocan, todos los enfoques que se tocan en las diferentes charlas. Y bueno, esta oportunidad que tiene la persona que adquiere el taller de hacer solamente la charla que quiera o de hacer el taller completo, como vos decías. Exactamente. Mira, anoche fui consultada por la presidenta de un consejo, de un consejo municipal, porque les interesó muchísimo la propuesta. Mirá qué bueno. Ellos estaban llevando un trabajo muy similar a nivel gubernamental, pero por talleres. O sea, eran talleres que, por ejemplo, de coach ontológico, al tiempo a lo mejor surgía algo de redes sociales, al tiempo a lo mejor arrancaban algo con corretaje inmobiliario y obligaciones a través del asesoramiento de un abogado, pero lo hacían desentendido y lo hacían libre. Claro. Ayer, cuando ella se comunicó conmigo, me dijo, mirá, estoy interesada. Hablaron con otros consejos deliberantes de otras ciudades. Y bueno, en esta semana nos vamos a estar reuniendo para ver qué podemos organizar y podemos plantear esto, que fue en forma privada, plantearlo a nivel gubernamental. Porque lo que se está dando a través de este taller es una mirada integral de un comercio o una prestación de servicios. Qué bueno. Son las felicitaciones, entonces. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a ambas, porque, bueno, vas a ser la próxima oradora el miércoles que viene. El miércoles que viene me toca a mí, si el abordaje del marketing digital y posicionamiento en internet. Bueno, gracias por el honor de poder formar parte de esto. Y, bueno, felicitaciones, porque, bueno, está trascendiendo, evidentemente, está trascendiendo esta propuesta que, bueno, es súper interesante, como te digo. A mi punto de vista, yo creo que a todos los emprendedores les puede ser de utilidad por esta mirada tan integradora, ¿no? Bueno, Sole, ¿dónde nos podemos anotar? Si por ahí nos quedamos con ganas, aunque sea para participar del taller de hoy o para adquirir el pack completo de las charlas. Perfecto. Tenés que ingresar a www.estudio-medio.com.ar, vas a la sección webinar y ahí te vas a encontrar con toda la explicación de cómo se trabaja el taller, los medios de contacto de los profesionales intervinientes, sus matriculaciones, porque es importante aclarar esto. Todos los profesionales que van a dar las charlas están matriculados en sus propios colegios y se encuentran activos. O sea, que hay gente que está capacitada para dar las charlas. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Excepto yo que no hay colegio de comunicadores. Eso lo hablábamos, ¿viste? Bueno, las personas que no tienen colegio, igual que Ivonne, Ivonne no tiene un colegio de coaching. Exacto. Pero sí tienen su matriculación. O sea, tienen su habilitación a través de la universidad. Perfecto. Así que sí, sí. Lo que quiero nombrar es eso. Respaldados, sí. Son dos profesionales que están capacitados para dar las charlas. Sí. Bueno, son límites. Así, bueno, ingresan a esa página, van a tener toda la info y abajo de todo tienen un enlace recomendado donde va a estar el link que les va a llevar un formulario. Y en ese formulario ustedes van a incluir todos sus datos personales para que nosotros esta tarde, aproximadamente a las 16 horas, mandamos los links de acceso para empezar a contar a partir de las 19 horas en línea, todo este trabajito. Y, bueno, contarles que todo lo que se trabaja en el taller al día posterior se envía por mail, tanto sean las diapositivas que se pasan, como los manuales donde se trabajó la teoría, tanto como, por ejemplo, en mi caso va a haber planillas de Excel donde se habla del costo, el costo fijo, el costo variable. Así que, bueno, es mucho, mucho de práctica, más que de teoría. No, la verdad que igual es súper útil. Ya, la verdad que estoy súper ansiosa por participar y creo que, bueno, a todos nos puede resultar muy útil estos conceptos y, sobre todo, llevarlos a la práctica. Así que, bueno, Sole, ya nos vamos todos a esta página, estudio-medioturnier.com.ar, en la sección webinars. Ahí pueden acceder a la información y al formulario para registrarse. Y, bueno, importante lo que decía Sole, que si no podés estar en el momento, no te hagas problema porque al día siguiente te llega toda la información, te llega la clase para que la vuelvas a ver, cuando quieras, cuando puedas, cuando tengas un ratito, porque esto requiere estar concentrado y tomarse el tiempo para hacerlo. De verdad te lo digo porque, bueno, yo puedo dar fe que la primera charla de Ivonne estuvo genial y amerita que uno se tome el tiempo esta horita para escuchar estas charlas que están buenísimas y tienen información súper útil para emprendedores. Así que, bueno, muchas gracias, Sole, por tu tiempo. No, al contrario, Leti, nos estamos viendo y ojalá, bueno, te vea hoy entre los participantes. Ahí estaré, ahí estaré. Y si no, mañana me tenés ahí viendo la repetición, seguro. Y la semana que viene, la semana que viene, nos vemos en mi charla, que, bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque la idea estamos entrevistando acá a los profesionales que van a dar la charla. Yo me voy a auto-entrevistar o si no vos venís acá. ¿Cómo hacemos? No, vení al programa y me entrevistas vos a mí. Claro, también podemos hacer eso. O una doble cámara. Claro. Bueno, Sole, un placer, como siempre. Te mando un abrazo. Igualmente. Un beso grande, Leti. Chau, chau.